INQUILINAS Persona que alquila una vivienda o parte de ella para habitarla. Persona que mantiene una relación de inquilinaje con el propietario de un campo. Ser vivo que vive sobre otro o dentro del caparazón o del nido de otro pero sin aprovecharse de él ni perjudicarlo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.